Palabra de Vida Del Libro de los Hechos de los Apóstoles, Capítulo 1, Versículos 15 al 17, 20 al 26 Uno de esos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas y dijo, Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, en la que el Espíritu Santo, por boca de David, habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había recibido su parte en nuestro ministerio. En el Libro de los Salmos está escrito, Que su casa quede desierta y nadie la habite, y más adelante, que otro ocupe su cargo. Es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la Ascensión, sea constituido con nosotros testigo de su resurrección. Se propusieron dos, José, llamado Barzabás, de sobrenombre El Justo, y Matías, y oraron así, Señor, Tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los dos elegiste para desempeñar el ministerio del apostolado, dejado por Judas al irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes, y la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los once apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 112 El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Alaben, servidores del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Desde la salida del sol hasta su ocaso, se ha alabado el nombre del Señor. El Señor está sobre todas las naciones. Su gloria se eleva sobre el cielo. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. ¿Quién es como el Señor, nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles, entre los nobles de su pueblo. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 17. Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Aménselos unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Extraigamos cinco grandes verdades sobre el amor. El que nos propone el Señor, amar a Dios con todo el corazón, y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, que allí está toda la síntesis de la ley de Dios, y del anuncio, el mensaje de los profetas. Primera verdad. Nacimos para ser amados. Para esto nos creó Dios. Para esto nos han dado una madre y un padre, para darnos amor. Descubrimos que lo único importante que hicimos en la vida, fue amar, y lo que más nos planificó fue dejarnos amar. La única misión en el mundo que no podemos abandonar, que la misión de amar, sino la vida no valió la pena, es que el amor es la gran sabiduría de la existencia. Es lo único que hace que la vida se vea en colores, y no en blanco y negro. Pero hay una segunda verdad sobre el amor. Hoy no nos amamos. Creemos hacerlo. Decimos amar a los demás, pero nos equivocamos. Estamos llamados a lo infinito del amor, y sin embargo nos quedamos en lo finito de amar cosas, carros, muebles, apartamentos, aún hasta animales, mascotas, pero el amor más alto, el amor a otro ser humano, a veces no lo logramos alcanzar. Pudiéramos decir que el gran malestar del hombre hoy, es que en último término reconoce su gran incapacidad para amar, y aún para sentirse amado. Reconocemos también que a veces no nos dejamos amar, por más que otros lo intentan. Es que asistimos al drama de la soledad acompañada. Vivimos en soledad, aún estando acompañados en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida laboral, y sin embargo experimentamos dolorosas soledades, el desamor de otros, su indiferencia, o simplemente relaciones funcionales de trabajo, pero no relaciones humanas, y de profunda comunicación y comunión de espíritus. Una tercera verdad sobre el amor, es que el pecado, en el que todos de alguna manera hemos caído, el pecado es la negación máxima del amor. El pecado es perder el camino de Dios en la vida. El pecado es no mirar la verdad profunda del hombre, que está llamado a amar. El pecado nos impide gozar de la vida. El pecado, que es la negación máxima del amor, es como la muerte interior, porque es ausencia del amor el único capaz de vivificarnos. A veces pienso, que no hay múltiples pecados, hay un solo gran pecado con múltiples rostros, que en el fondo el gran pecado es el desamor, y que todas las expresiones que llamamos de pecado, son simplemente negaciones, incapacidades, distorsiones para amar verdaderamente. En una cuarta y penúltima verdad, reconocemos que Dios nos amó primero, que en esto consiste el verdadero amor, que Dios toma la iniciativa de buscar al hombre, y que al hombre simplemente le toca responder, y buscar esa fuente eterna de todo amor que es Dios. Reconocemos que esa fuente se nos ha manifestado en Jesús, el amor encarnado, y que hoy se nos sigue dando a través del Espíritu Santo, el amor en libertad que sopla donde quiere, va donde quiere, y se nos comunica cuando quiere. Hoy somos invitados a escuchar ese mensaje de Jesús, amar al prójimo, como nos amamos a nosotros mismos. Terminemos nuestra meditación, con una quinta y última verdad, y es reconocer que entre todas las clases de amores que hay en el mundo, sólo el amor de Dios plenifica. Sólo el amor de Dios es capaz de liberar, de sanar el corazón enfermo, de redimir cuando estamos caídos, o nos sentimos en muerte espiritual. Sólo el amor de Dios vivifica, da plena vida. Reconocemos que es un amor total, y Jesús así lo afirmaba, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida, y Jesús dio la vida en la cruz por ti y por mí. Hoy reconocemos, hoy reconocemos haciendo eco de las palabras del apóstol Pablo, que Jesús expresión del amor de Dios, revelación del amor del Padre, me amó, y se entregó por mí. Señor, dame sanar de mis incapacidades para amar a los demás, dame encontrar el sentido último y profundo de la vida, vine a esta tierra a dejar una huella de amor entre los míos. que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En mayo, mes de María, te invitamos a un momento de reflexión mariana, con el Padre Carlos Yepes, y a continuación, el Santo Rosario a nuestra Madre. Recuerda, todos los días de mayo, en vivo, nueve de la mañana, a través del canal personal en YouTube, Padre Carlos Yepes. Te esperamos.